Bueno, buenos días. Mira, voy a hacer pescaditos fritos, en honor a los sevillanos que están de fiesta. Pero, ¿qué pasa? Que ya con estas fiestas, aquí ya nos ponemos en fiesta los pueblos, como llega el buen tiempo y todo. Empiezan las fiestas en los pueblos y en todo sitio. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? Nos puede faltar el pescadito frito, ¿eh? Y mira yo lo que me traigo esta mañana. ¿Eh? Mira qué boquerones. Lo acabo de limpiar. Mira qué boquerones. Mira qué cosa. Mira qué boqueroncillo. Mira, mira, mira. Una hermosura, ¿eh? De la pescadería que tengo yo aquí abajo. Tengo dos. Una es muy buena y la otra es muy buena. Pero fijaros, así. Hace poquito, hace un mes o por ahí, a 9 euros. He comprado unos más chiquititos que estos. Estos, fíjate bien, 2,30 euros. 2,30 euros. Y los que he comprado más chiquititos, un poquito más chiquititos, 1,90 euros, ¿eh? Así que he comprado 2 kilos y he congelado. Pero estos, como los voy a freír, y fritos no tienen enanizaje ese, entonces voy a coger los pequeñitos que tengo por aquí. ¿Lo veis? Estos pequeñitos. Los voy a freír y los voy a apartar para hacer una gacha picante. ¿Vale? Y los demás, pues para no sepas fritos, que aquí ya están pidiendo caña. Entonces, mirad qué boquerones. Mirad, mirad qué cosa. Mirad qué cosa. Mirad qué cosa. De plata, ¿eh? Y si tiene el pelleillo levantar, porque yo ya le he hincado las uñas de pelarlo. Pero mirad, mirad, mirad. Mirad qué boquerones. Bueno, pues vamos a echarle sal. Porque la gente le echa sal cuando la suave frito. Yo no. Yo le echo la sal, mirad. ¿Veis? Ahora. Y os puedo asegurar que salen las boquerones diciendo, cómeme, ¿eh? Nada de echarlo, yo no sé cuándo, se lo echa. Pero yo le echo la sal ahora, cuando voy a freírlo. Y cuando lo voy a freír esto, ahí. Tengo bastantitas. Y ahora con la harina, ahora me he cogido toda la sal. Conforme le voy friendo, va cogiendo toda la sal. Y no tengo que añadirle después ninguna sal. Ahora es cuando están buenos. Después le va a echar la sal que están fritos. Entonces te los come, como yo digo, sosos. Déganme los boquerones más sosos que... Ahora, es que yo tenía aquí. No sé, ya ni lo hubiese. Voy a... Ah, tengo aquí los dos encendidores. En la tablaza. A ver. ¿Me encendí aquí el 42? No. Vamos. Está el butano que va... Todo esto es pendiente de... Digo, que hacía 20 euros una por una. De butano. ¿No se ha visto eso? Bueno. Aquí tengo el fuego encendido. Vamos a empezar a freír pescadillo. Ahí. Por ahí, toco la bolsita y la hecha. Los boquerones. Los boquerones. Voy a ver si encuentro una bocilla. Porque es verdad, lleva razón. Ah, mira tú, por dónde. La bocilla de las farmacias. Mira tú. Mira tú. Mira tú. Las bocitas de las farmacias me van a servir. Siento por ahí como si el fuego saltara. ¿No? Está bien. Ahí. Esto de... Ah, me creía que era la etiqueta. La cuenta de las farmacias. Ahí. Ahí voy a echar la harina. Ahí. Bastante harina. Que no me falta. ¿Veis? Mira. ¿Veis? Ahí. Ahora voy a echar un puñado de boquerones. Aquí mismo. Ahí. Y ahí. Ahora los voy a darme su menú. Un menú bueno. Mirad. ¿Veis? Ahí. Y ya está. Y ahora voy a echar manos. Manos, manillas, manos. ¿No? Manillas de boquerones. Así. ¿No veis? Así. Mira. Los voy a poner aquí en lo alto. Y luego si tengo que limpiarlo, lo limpio. No pasa nada. Mira que manillas de boquerones. Viendo que no están buenas, ¿eh? Ahí. Se sacura un poquito. Y aquí. Ahí. Tres manillas. Vale. Qué bueno. Mirad. Mirad cómo sale. ¿Veis? Ahora. Esto ya está ahí. Va a empezar a freír. Mirad. Tiene que haber cogido yo una sartén. Más reondilla, ¿verdad? Aquí se me va a escapar algún que otro pescadillo de las manos. Bueno. Bueno. Puedo hacer tres viajes que se cabe algún que otro. Porque se cabe. No pasa nada. Pero ahí. ¿Ya veis? A freír. Ahí. A frente es caillo. Que ya mismo, aquí, lancio las cruces. Pues ya mismo, pasa la fella de este vidrio, pasa la rocilla y nos toca a los granainos nuestro corte, nuestra fella grande que es el corte, que no veas tú la que tenía aquí engranate, madre mía aquí hay mucha gente que con el compi de las ferias, se sube a la sierra como esta la sierra con nieve y aprovechan estos días, hay mucha nieve todavía en la sierra, mira que está haciendo calor en granain pero aquí está la sierra, un día os voy a mandar, voy a poner un vídeo de cómo está la sierra ahora mismo ahí, tres de estos que boquerones quiero hacer las gachas, lo que se la haré hoy, otro día, ya veremos lo que sigue hasta ahora es un pimentillo, también me gusta duermelo con los boquerones pero, allí hay hambre, va a ser bien del pescado primero, para que come para que no me coman a mí y ya veremos Mira cosa, ahora sí que sí, ¿eh? Escaídos fritos. Yo sé que hay que dar de más en las casas. Muy bien, puedo hacerlo. Pero yo voy a poner este vídeo, para poner los dientes largos. Para poneros los dientes largos. Escaídos fritos, porque... Yo creo que es raro, a la gente que no le gusta el pescaíllo frito, ¿verdad? Ya están. ¡Quietos! ¡Quietos parados! Esto ya está. Esto ya está, ya está. Hay gente, que al pescaíllo, le pone, para quitarle el aceitecillo. Yo no. Yo no. Yo no. ¿Por qué? Porque el aceitecillo es bueno. de aceite, de oliva bien semestral. Y tiene un sabor riquísimo. Y si suelta alguno, pues a remojar. le gusta pasar la sopa. Le gusta pasar la sopa. Mira. ¡Qué pescaíllo! ¡Más bueno! ¡Qué pescaíllo! ¡Más bueno! Vamos a echar más. Manojitos, manojitos, manojitos. Voy a bajarle el fuego, ¿eh? Ahí. ¿Qué tal fuego tenemos que hacer? ¡Quema, no! ¡Ole! ¿Qué? ¿Qué parece? ¿Eh? Mira. Mira esto, pero... Espérate, voy a abrirlo. O voy a abrirlo. Este que está... salido de piezo. ¡Mira, ya! ¡Espera! ¡Quema! 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 Me gusta la nariz. A ver si puedo abrirlo allí. ¡Oh! Mira, mira! ¡Muí, guía! ¡Muí, guía! Mira. ¡Muí, guía! Mira que cosa es mía. Mira que esto va un poquito allí. ¡Mmm! ¿Ves tú cómo ir en Instagram? La sal. ¿Veis? ¿Por qué? Por qué le da un sabor a la Texas. Yo cuando veo a la gente decir que le echa la sal después, como a los caramales, digo esta gente no sabe para ir a la sal, esta gente no asiste pecado en su vida. Bueno, buenísimo pez caído, mira, mira, que bueno, bonitimo esta, este ya ha caído también. Bueno, vamos a seguir con nuestro pez caído, porque lo vamos a dejar todo frito. Mira, no, pues no, pero esto está. Yo digo una cosa, las cosas más sencillas de las que la gente muchas veces le oye. Mmm. Oh, oye. Mmm. Que ya porque en su vida han probado esto, ¿verdad? Porque si llegan, oh, si llegan a probar esto, eh, ya os digo. Con su sal. ¿Ves? Ahí. Y ahora vamos a echar esto aquí. Que bueno, eh. Que bueno, bueno, bueno. Voy a abrir el barco. Por ejemplo. Bien. Bien. Qué bueno. Bien. Bien. que bueno pescaíto frito de toda la vida pescaíto frito de toda la vida de siempre que no se pierda esta buena costumbre del pescaíto frito yo me voy a echar un vasito de coca cola con un poquito de coca cola y con vuestro permiso y las voy a ir bien y mira, un poquito va por aquí va se me está fijando el pelo de ellos para ir comiéndome las pescadillas vamos ya darle la vuelta a esta que esta cosa se sacan también prácticamente ah, para acá lo voy a colar ahí la chillería pescada ahí, una poquita y más para los camarillos pero son las 11 de la mañana que aperitivo más bueno uy uy, que aperitivo había metido el tenedor debajo el tenedor debajo lo había metido voy a coger un pescaíto de estos que está ya medio frío estos dos me los voy a pasar aquí para mí para eso soy la que cocino que lindo uy uy, 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 uy vaya este no quiere irte este quiere salir seguir ahí calentico acá va a seguir echando mi caillo ahí aquí tiene que tener que echar un poquito más de aceite bueno mirá mirá yo yo reivindico todo esto reivindico la dieta mediterránea las migas que hice oh, jaquita madre mía de lujo es que yo no entiendo la gente no no hay que echarle el azar el azar se le echa apas sí bueno pasan los 10 se los come todo aunque tú le eches el azar no tiene que coger el azar a vuestra salud que bueno que bueno donde se ponga un guante que se quite el mejor de los de los de estos como se llaman los crustáceos como es bueno está bien ahora más se caigo mmm me he aminado hasta yo hay que ver el éxito que he tenido en migas luego voy a hacer un vídeo a ver si a la tarde puedo aplicar una cosita a gente que dirá porque yo doy consejillos para cómo hacer las migas el pan y todo eso cómo poner el pan de las migas no todo el mundo sabe no hacen migas pero es porque no sabe cómo se pone el pan y todas esas cosas y se pasan con el agua entonces yo te lo juro pues el camino que les hago pues dan mis consejillos en lo que yo sé como a mí me salen tan ricas porque me salen muy ricas además ya lo habéis comprobado suertecitas que me salen que no es engaño no es vídeo no es vídeo engañoso ni nada porque hay mucha gente que engaña en los vídeos bueno aquí voy a echar más aceite que esto pide más aceite bueno lo quito para que no se vea la marca el aceite que yo tuve no deja que se vea mal aunque yo doy pistillas pues digo este es de Ignató este es de porque hombre del sitio te puede decir pero no puede decir la marca y como muchas veces el sitio el sitio tiene el nombre de la marca no lo tiene entero total pero si da la pista esto ya se está calentando demasiado ¿eh? ¿eh? María Juana ay que bueno ¿eh? este caído el frito está bueno ahora ¿no? ahora no he perdido el caído bueno quien me veis quien me veis pues yo suscribí que 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 compartáis sobre todo que compartáis los vídeos ¿eh? yo os lo pido por favor porque a mí me viene muy bien los viejos los pequeñitos y este gordo aquí este gordo aquí a ver hay otro gordo por aquí gordo a ver hay otro gordo por aquí hay gordo eso ya tiene más media ni aquí hay un gordo esto es todo gordo aquí y este más media ni pues que ponerlos todos correspondiente a su altura ay toma ya y esto es perfecto ¿eh? veréis todo este un plato de pescado solito ahí anda estos cabillanitos de la feria que le van a ir los detrás del pescadillo pues esto sí es pescadillo lo demás además traigo de aquí de motriz porque hay mucha gente que se cree que granal no tiene co oye mira oye 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 bueno vamos a sacar estos ya de ahí ¿no? ya sacamos primero pequeñitos la feria de Sevilla de Sevilla hasta allá y a mí es muy la feria de Granal es más chula todavía que la de Sevilla vamos mucho más bonita vamos donde se va a poner para porque desde donde se hace la feria de aquí de Granal es un espectáculo es un espectáculo como se ve es toda tierra negada se la pilla así ves las alcazabas el veleta el mulacén bueno yo no creo que haya pico que se esconda en esa parte porque es la parte norte de Granal y pilla bueno como es y pilla toda el prensa toda toda este de toda la de toda toda mira que bueno bueno nada déjate tirar para hacer un vídeo media hora para frente es que yo tenía en el lado un vídeo en el lado las que quedan pero yo no veas y punto ya está ya está es que yo me levanto o es que yo me levanto a las 5 de la mañana y a veces hasta más pronto ¿eh? ¿por qué? bueno explica pues que le hago desayuno a mi hija y voy con mi hija a llevarla y entonces ¿qué pasa? pues ella tiene que estar en su trabajo al 7 y media que está en la otra punta de grano y bueno a mí me gusta lanzarme y despertarme para tener mis hijos según es pues este va a tener cuatro mira tú este que va a tener más chiquitillo cuatro y ya aquí vamos ya solo sobra esta que ya hemos terminado porque yo ya con esta bolsa cierro así y ya hemos cerrado ¿no? a ver qué rico pescaí ¿eh? pescaí bien fresquita con el calor que hace vamos y a ver quién es el guapo que se resiste ¿eh? bueno yo con una cerveza no porque no me gusta pero reconozco que hay mucha gente que le gusta la cerveza pues a esos que le gustan la cervecilla hombre ¿eh? a ver que uno pillara este ¿eh? esto es fritadillo de pescado ¿eh? ¿qué? ¿ahí? ¿ahí? esta vez va a ahí voy a meterlo ya para lo que queda ahí lo quejo ya voy a poner este trapo y lo voy a pasar por aquí para darle todo lo gordo un gordo y todos los latos ¿eh? ¿qué me decís? ¿eh? pescaditos fritos ricos mirad 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 que cosa mmm boquerones boquerones el rico boquerón fritos mirad 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 ¿eh? frititos fritos echar esto al agua a fregarlo pues esto está la pescadería está que me he comprado el pescadito barato y me han dado un manocito de pereí yo no sé si donde vive de donde vivís vosotros os regalan el pereí aquí en las pescaderías y en las en las tiendas de las citas lo regalan ¿eh? lo grande es comercio no porque ya viene de empaquetada viene el pereí pero mira que ramos de pereí es más fácil ¿veis? y como tengo la pescadería abajo y un montón de 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 frutaría y eso bueno me falta pero sí ahora de lo que sí me voy a hacer es una de esas de de hierbabuena de una macetita de esas de hierbabuena me voy a hacer mira tú por donde mañana no hasta mañana viernes que voy a recuernar a mi hija al trabajo voy a comprar una macetita de hierbabuena una macetita de hierbabuena porque me he dado cuenta que están muy bonitos los adornos de hierbabuena sobre todo en los las patrecillos cuando te hacen los patrecillos está muy bonito ¿eh? ¡oh mira oh que miazo de 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 piperones De boquerones, de peperones nada De boquerones A ver Ahora que dime En verdad Quien se resiste a eso Quien se resiste a este Estos son los verdaderos manjares Estos son los verdaderos manjares Los que No los valoramos nosotros No los valoramos Me he quemado Que rico Pues nada Aquí tenéis Hasta luego